Estamos de regreso y Kenia Velázquez en Francamente. Hoy vamos a hablar de ciencia de inventos, de otras cosas también. Kenia, ¿quién es tu invitado? Buenas tardes. Pues nos acompaña Héctor Ricardo Macías Hernández. Muchas gracias. Sí, gracias por la invitación. Que es inventor. Exacto. Gracias, Héctor, por estar aquí. Muchas gracias. Héctor Ricardo. Héctor Ricardo. Lo que pasa es que algunas personas me conocen como Héctor y Ricardo. Por eso me los dejo a los dos. Muy bien. Y los apellidos también, porque como no se llegó de un rapo, yo tengo que acordarme de mi madre. Muy bien. Por eso. Este, tú desarrollaste un invento para generar energía eléctrica a partir del tráfico vehicular. Exacto. Sí, en el 2013 yo tuve esta idea y me acerqué al INPI y entonces yo inicialmente lo iba a diseñar como una rampa escalón, que el vehículo pasara y generara electricidad. Pero ellos me hicieron hacer como un sistema completo. Y la patente como tal se llama sistema para generar energía aprovechando el peso del flujo vehicular y peatonal. Es decir, que la idea de generar electricidad con el flujo es mía. Ok. Y eso trataba el asunto. Y bueno, ¿nunca lo llegaste a comercializar o algo? Bueno. ¿Se registró en el INPI? Sí, yo lo registré en el INPI a finales de septiembre del año pasado y como coincidió que iba a arrancar la Expo Ingenio 2013 en la Expo Santa Fe, auspiciada por el mismo INPI, me invitaron. Y entonces yo ahí lo presenté y con gran éxito. Porque hubo académicos de la UNAM, del Politécnico, del mismo UNITEC, que es la universidad que me está plagiando. Y tuvimos una recepción maravillosa. Y ahí en la Expo, una agencia de divulgación científica que se llama Investigación y Desarrollo, hizo un video sobre mi participación, sobre la idea de un mexicano de generar energía con el peso. Un mexicano y un leonés, ¿eres leonés? Eres leonés, sí. Es decir, con la respuesta. Si nos platicas así brevemente y para que lo entendamos todo el mundo, ¿cómo es esta...? Estamos viendo tu video. ¿Cómo funciona el invento? ¿Cómo se produce la energía? Es algo muy sencillo. De hecho, en otras partes del mundo se ha intentado generar electricidad con la fuerza de gravedad. Pero la diferencia que tiene el mío es que es de una aplicación universal. Es decir, yo compraría una rampa escalón en una tienda de conveniencia, la pondría fuera de mi casa y los vehículos al circular me regalarían aire a presión. Y ya teniendo aire a presión en el interior del hogar, ya podría yo pensar o convertirlo en electricidad mediante un alternador sencillo, o bien hacer apagados. Y que funcionarían con aire. Ahí se alcanza a ver cómo los vehículos lo comprimen. ¿Y esto funcionaría? ¿Cada casa podría tener una rampa de esta naturaleza? Sí, cada casa podría tener una rampa sin ningún problema. Simplemente se trata de generar aire a presión. Y el aire a presión convertirlo en electricidad. Es algo muy sencillo, muy obvio. Muy bien. ¿Qué viabilidad comercial tendría esto? Bueno, mi intención es que se aplicara de manera universal. No tendría ningún problema. Inclusive tú podrías poner una rampa en donde pase el ganado. El propio ganado con su peso podría generar electricidad. ¿En zonas peatonales? En las zonas peatonales o en las escaleras del metro. O sea, las aplicaciones serían infinitas. Aunque a la hora de ponerlo en la calle, pues tienes que usar la vía pública. Sí, desde luego. Tienes que verte de acuerdo con tus vecinos. Pero bueno, es otra complicación. ¿Y luego cómo pasó este asunto de que alguien tomó tu idea? Bueno, resulta que a raíz del video que hace la Agencia de Investigación y Desarrollo, varias agencias de todo el mundo retomaron la idea. En History Channel, Discovery Channel, la revista Contenido, varios medios en español la divulgaron. Y a raíz de que se hizo viral el video, una agencia de Rusia que se llama RT y la agencia Alfa Galileo, que es de Inglaterra, lo pasaron al inglés. Y entonces sí ya tuvo repercusiones mundiales. Entonces pueden encontrar referencias mías. Ahí está. Ahí está, por ejemplo, de varias revistas. Ahí podemos ver varios idiomas así muy raros. Es una página del gobierno del Estado de México. Del Estado mexicano, perdón. Esa es rusa. Entonces, tuvo una divulgación mundial el invento, ¿sí? Y entonces, pues a raíz de eso, pues sí, son muy famosos. De eso se trató. Y ya alguien lo toma, entonces. Ajá. ¿Y cómo descubres esto? Ah, bueno, pues es que resulta que hace dos meses la misma Agencia de Investigación y Desarrollo me marca. Me dice, oye, Ricardo, pues este es tu invento, ¿no? Y ya me mandan el link de la universidad donde acababan de ganar un premio de 50 mil dólares con una idea que es copiada simplemente descaradamente. Y a raíz de eso, bueno, pues empezamos ya a tomar medidas legales para defender. Son estudiantes de la universidad, UNITEC. UNITEC, sí, la Universidad Tecnológica. ¿De dónde está? Es del Estado de México. Ok. Yo lo único que sé, pues es que es una persona... Bueno, pero hay todo un sistema de propiedad industrial, sería relativamente sencillo. Sí, relativamente sencillo, pero tardado. Eso es un hecho. ¿Ya tienes abogados y todo? Ya estamos en eso, sí. Porque tiene que demandarse por la vía penal y por la vía moral. Pero, aparte, hay otro tema, porque este proyecto presentado, el tope, que es el de los estudiantes de UNITEC, obtuvo premio internacional. Exactamente. Entonces, en realidad, todo lo que ganen ellos, lo tienen que restituir a mí. ¿Por qué? Porque primero en tiempo, primero en derecho. Eso es una verdad universal. Y ellos no pueden aducir que no sabían o que no tenían conocimiento. Estos son los jóvenes que están presentando el proyecto. Estos son los jóvenes, exactamente. ¿Algún lugar donde se haya aplicado ya tu invento? No, yo de hecho, como en realidad la aplicación de un invento es tardada. Yo me he abocado más a hacer un sistema más completo para generar electricidad. Y complementé este sistema con generar electricidad con el flujo de los líquidos por las tuberías y con el calor del sol. Para que cualquier hogar pueda tener su propia energía gratis. Pero, pues, grande fue mi sorpresa que lo único que pasó es que me lo plagiaron. Vale. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? No, muy bien. No digo... No, pues sí, sí está bien. No, no está muy bien que se haga, pero... Lo que ganen, pues, van a ser para mí, pero sí está bien. ¿Con la universidad no has tenido comunicación? No, de hecho, no. Es que, pues, eso ya será cuestión del grupo de abogados, ¿no? Que ellos ya tomen la determinación de ver cómo se haga. Yo, mi trabajo es netamente teórico. Y ya la aplicación de esto, de lo legal, pues, ya depende de ellos. ¿Tú qué profesión tienes? Yo soy contratista de la construcción. He estudiado varias cosas, pero yo me defino como inventor de tiempo completo, porque aparte de eso tengo como 20 o 30 proyectos. ¿Todos registrados? Todos registrados, sí. ¿Y no sería interesante ponerlo en práctica en algún lugar? ¿Verdad cómo funciona ya? No, sí. Experimentalmente. El problema es que todo esto requiere dinero. Y, pues, yo, la verdad, no lo tengo. O sea, yo vivo en mi trabajo, yo no vivo de plagiar a nadie como otros, ¿verdad? Entonces, pues, se necesita alguien que diga, bueno, pues, ahora le vamos a centrarle, ¿no? De eso se trata simplemente, pero, digo, yo tengo fe que en un futuro, pues, ya esto se desarrolla de manera global, porque la energía ahí está, no me da que tomarla. Muy bien. Pues, bueno, hay que seguir. Atentos al caso, sobre todo la cuestión jurídica, ¿no? A ver qué pasa. ¿Qué otros inventos has desarrollado? Bueno, el que me dio pie a este es una tubería de capilares para subir el agua sin usar una bomba eléctrica, es decir, con la pura capilaridad. A tinacos. Exactamente, para no usar electricidad. Tengo también para generar electricidad con el flujo. No, porque es que lo que pasa es que en la escuela nos han enseñado que el agua genera la electricidad en las presas y en las cascadas. Pero por eso se hizo famosa y novedosa mi propuesta, porque yo lo que le dije es que no es el agua, es la fuerza de gravedad finalmente. Entonces, si yo puedo aprovechar la fuerza de gravedad en una cascada lejana, también lo puedo usar en mi casa, porque la fuerza de gravedad también está incidiendo en el agua. Entonces, yo de ahí tuve otro sistema que también está patentado para generar electricidad con el flujo, es decir, yo puedo regar el jardín y estar generando electricidad. Y también hice otro para generar electricidad con el calor del sol, no con fotoceldas como se usa, sino son paletas pintadas de negro por un lado y color espejo por otro. Y con el diferencial térmico provoca rotación y por lo tanto genera electricidad. Y también tengo diseñado un WC que opera sin agua, pensando en los países pobres. No, las regiones pobres de México. Exactamente, y es un desperdicio porque el WC no ha cambiado de 150 años. ¿Ese en qué consiste? Es en lugar de tener el serpentín que tiene cualquier WC, tiene el mecanismo de volteo que lo operas con la mano. La única diferencia es que en lugar de echar el agua, después la echas antes. Cae en un cárcamo que está húmedo, lo usas y le das vuelta y cae. De hecho, tengo un protótipo. ¿Eso no se lo has presentado, por ejemplo, al gobierno del Estado, a la Secretaría de Desarrollo Social? No, mira, el problema es que te la pasas mandando correos y mandando cartas y se pierden. ¿No hay apoyo para el inventario en México? No, hasta donde yo sé, no. Yo lo he intentado por miles de lados diferentes y no, es bien difícil. Ser inventario en México es bien difícil. Compramos todo ya hecho de patentes extranjeros, ¿no? O bien nos vamos a venderlas. Yo sí he tenido propuestas y sobre todo, y tengo que decirlo, de la India. De la India tengo varias propuestas. Pero yo siempre he querido que se desarrolle en México, que digan que México es capaz de producir estas cosas, de hacer algo diferente. Pero la verdad es que igual voy a acabar como todos los inventores vendiéndolas afuera, porque aquí en realidad yo no he encontrado apoyo. Hay que seguir platicando de estos temas, ¿no? Sí, cuando sí. Incluso ver físicamente algunos de estos inventores. Sí, cuando gusten. De hecho, estoy ahorita en la... A raíz de esto, que para mí es una bendición también, la UNAM, Acatlán, se comunicaron conmigo y ellos van a hacer ya los prototipos como tal. Entonces, estamos bien, estamos trabajando, pero pues eso lleva tiempo. Bueno, y éxito en la demanda también, ¿no? No, sí. Avísanos cuando ya vaya esto. Claro que sí, va a ser un placer. Esa etapa más adelantada, ¿no? Correcto, va a ser un placer. Genial. Pues nada, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Por venir. Vamos a platicar en unos momentos más con el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Centro INA, como se llama en Guanajuato, la delegación, con Sergio Tobar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!